Jeff Bezos, el legendario fundador de Amazon a través de distintas entrevistas, ha dado a entender que probablemente la recesión que muchos esperan ocurra a lo largo del año 2023 probablemente será mucho más grave de lo que la mayoría piensa. A continuación vamos a compartir las palabras de Jeff Bezos en ese sentido. Las vamos a analizar, pero también vamos a escuchar algunas de sus recomendaciones que van para particulares, ciudadanos comunes y corrientes, emprendedores y empresarios. Será muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar, solo decirte que este tipo de videos son muy difíciles de realizar y que por lo tanto te solicitamos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás muchísimo a llegar a la mayor cantidad de personas posible. Como le dijimos al principio, el legendario fundador de Amazon está completamente convencido de que probablemente la recesión del año 2023 sería incluso más grave de lo que muchos analistas y profesionales del mercado esperan. Y en ese sentido, hace algunas recomendaciones que son interesantes para la mayoría de nosotros, pero algunos de los conceptos los debemos entender lo suficientemente bien y es allí donde vamos a entrar a los detalles. Así que vamos de una vez con el video de Jeff Bezos. We are in some tough economic times. Some people say that perhaps we're already in a recession. Do you think that we're in one? And what is your advice for small business owners? I don't know whether we're technically in a recession. I know economists argue over that and they have certain technical definitions. What I can tell you is the economy does not look great right now. Things are slowing down. You're seeing layoffs in many, many sectors of the economy. People are slowing down. The probabilities say if we're not in a recession right now, we're likely to be in one very soon. So my advice to people, whether they're small business owners or, you know, is take some risk off the table. If you were going to make a purchase, maybe slow down that purchase a little bit. Keep some dry powder on hand and wait a bit and see how. Try to reduce some risk in your business or your life. Well, you tweeted, batten down the hatches. That's what you mean by that? That's what I mean. If you're an individual and you're thinking about buying a new, you know, large screen TV, maybe slow that down. Keep that cash. See what happens. Same thing with a refrigerator or a new car or whatever. Just take some risk off the table. If you're a small business, maybe delay some capital purchases. Do you really need that new piece of equipment? Maybe it can wait a little bit. Have some cash on hand. Just a little bit of risk reduction could make the difference for that small business if we do get into even more serious economic problems. So you've got to play the probabilities a little bit. Any idea in terms of what you're hearing or just with your expertise as to how long this recession could last? I don't think even the most experienced economists in the world can answer that question. It's a very challenging thing to try and estimate. So I think you have to, you just have to try and be reasonable about it and take as much risk off the table as you can for yourself. You know, hope for the best, but prepare for the worst. Voy a dividir la entrevista de Jeff Bezos en lo que para mí son cuatro aspectos fundamentales para que sea mucho más fácil de entender para todos nosotros. En la primera parte le hacen la pregunta acerca de si desde su punto de vista él cree que ya estamos en una recesión o si apenas va a comenzar la recesión. Para que entendamos este punto, lo primero que debemos hacer es entender claramente qué es una recesión. Esta imagen que estoy compartiendo ahora mismo nos muestra los distintos ciclos de la economía. Recuperación, expansión, auge, contracción y recesión. Cuando decimos que estamos en recesión, a lo que estamos haciendo referencia es al hecho de que la economía probablemente se encuentra en la peor parte del ciclo económico, en la parte final de un ciclo económico bajista, que es cuando se quiebran empresas y cuando se pierden empleos. Pero es que además lo más interesante del tema de la recesión es que la mayoría de los profesionales y los analistas macroeconómicos coinciden en que probablemente la mayoría de los países, comenzando por los Estados Unidos, entrarán en recesión durante el año 2023. Y en este sentido asignan distintas probabilidades. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos y Francia, la probabilidad de una recesión se encuentra sobre el 60%. En el caso de Italia, Reino Unido y la Eurozona, estas probabilidades de recesión suben hasta el 70%, probablemente por lo que está ocurriendo en Ucrania. Y en el caso de un país de una potencia económica como Alemania, las probabilidades de recesión suben hasta el 90%. La reciente encuesta entre profesionales del pronóstico macroeconómico sitúa la probabilidad de una recesión en los Estados Unidos en máximos históricos no vistos durante los últimos 40 o 50 años. Dan completamente por hecho que estaremos en recesión. Sin embargo, voy a lo que dijo Jeff Bezos. Es muy difícil incluso para los profesionales de la economía coincidir o dar una respuesta práctica y efectiva acerca del momento exacto cuando comienza una recesión y también cuando termina la recesión. Y para que veamos esto, por favor, poner atención al siguiente gráfico, en el cual observamos la evolución del índice Standard & Poor's 500. Pero sobre todo fijémonos en esta parte de principios de los 90. Esta franja que está con color gris claro es cuando comienza y se inicia una recesión en los Estados Unidos. Comienza justo aquí y prácticamente finaliza aquí. Sin embargo, el momento oficial, cuando se comunica al mercado de que la economía oficialmente se encuentra en recesión, es sobre esta línea de color rojo. Observen que se dice oficialmente al mercado que la economía está en recesión muchísimo tiempo después de que la economía efectivamente ha entrado en recesión. Y observen además esta línea de color verde que es cuando se anuncia que la recesión ha finalizado. La recesión finalizó justo a principios del año 1991, pero se anuncia que ha finalizado a finales del año 1992. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la mayoría de las veces ocurren una de dos cosas. Que la mayoría de los pronósticos macroeconómicos fallan en el timing, cuando se trata de calcular, cuando se inicia y termina una recesión. Pero mejor aún, la mayoría de las mediciones macroeconómicas se dan a conocer con rezago porque se basan en una serie de datos histórica que ya ha ocurrido. Es como decirte que te has muerto, pero tres meses después de que ya te has muerto. Ahora, vámonos con la siguiente imagen porque también es bastante interesante. Se compara la evolución del índice Standard & Poor's 500 de color azul oscuro con la producción industrial en los Estados Unidos de color azul un poco más claro. Observen que el Standard & Poor's 500 visita máximos mucho antes de que la producción industrial nos muestre máximos de producción industrial. Pero es que además el índice Standard & Poor's 500 comienza a caer mucho antes de que la producción industrial comience a caer y también se comienza a recuperar mucho antes de que la producción industrial se comience a recuperar. ¿Qué es lo que este gráfico nos está diciendo? Que los mercados financieros operan en función de las expectativas que los agentes de la economía tienen acerca del futuro. Esto en la práctica lo que significa es que los mercados anticipan el próximo ciclo económico. Los mercados no descuentan ni el pasado ni el presente. Los mercados descuentan el futuro. Si el presente es recesión, ¿qué le sigue a una recesión? Una recuperación. Mientras ocurre la recesión, ¿qué es lo que veremos a continuación? Mientras ocurre la recesión, probablemente los mercados ya están en recuperación porque anticipan el siguiente ciclo económico. De todas formas, hay que decir que ahora mismo algunos indicadores adelantados de la economía ya nos están mostrando que estamos en la senda de una recesión o que ya nos encontramos en una recesión. Por ejemplo, el índice manufacturero PMI cuando se sitúa por debajo de 50 puntos es recesión o anticipa recesión. Este otro indicador adelantado de la economía también está anticipando una recesión. Observen que cuando cae por debajo de la línea de puntos naranja, observen que justo después de esto ocurre la recesión, que son estas franjas de tiempo marcadas con color gris clar. Ahora mismo se está moviendo por debajo de la línea discontinua de color naranja, por lo cual es bastante probable que estemos muy cerca o incluso sobre la recesión. Pero además de todo esto, lo que dice Jeff Bezos es que la economía ya se está ralentizando. Estos indicadores que acabo de mostrar así nos lo están indicando. Pero desde un punto de vista más práctico, desde un punto de vista corporativo de los negocios y de las empresas, hay un indicador y es el de inventarios, que nos dice que las ventas de las empresas se están desacelerando y a medida que las ventas caen, los inventarios de producto se disparan. Y esto es lo que estamos viendo en muchas empresas que son comercios minoristas o grandes superficies. Los inventarios se están acumulando. Pero este dato de inventarios lo podemos enlazar con algunos pronósticos que ahora mismo se están conociendo y que nos dicen que probablemente el año 2023 será un año de deflación. Es decir, que la recesión económica será tan profunda que los precios caerán y se moverán de manera deflacionaria. Esto lo empato con lo que acabamos de decir con los inventarios. Si los inventarios se están acumulando, la única manera que las empresas tienen para reducir el tamaño de sus inventarios, la única manera de hacerlos rotar con mayor rapidez, es reduciendo los precios de venta y los tendrán que reducir tanto para acabar con ese inventario. Lógicamente, si a esto le sumamos una reducción significativa de la demanda agregada, menor consumo de los hogares, menos inversión de las empresas y un menor gasto de los gobiernos y ahora salir a vender a precios de saldo o a precios de coste o incluso salir a vender a pérdidas los inventarios probablemente moverán las economías hacia un evento deflacionario, totalmente lo contrario a lo que vivimos durante el año 2022 que fue un evento inflacionario. Ahora, hay un punto de la entrevista en el que Jeff Bezos directamente aconseja y observen que él es el fundador de Amazon, por lo cual este consejo podría ser contraintuitivo respecto de alguien que tiene intereses en Amazon que es un comercio minorista de Internet, pero él aconseja directamente si eres un consumidor y quieres comprarte un televisor o cambiar de auto o comprarte una nueva nevera deberías decidir aplazar ese gasto si no es absolutamente necesario. Igual si eres un emprendedor o un empresario si tienes inversiones de capital planificadas y no son absolutamente necesarias deberías valorar que se aplace y preferir mantener todo el efectivo que puedas porque desde su punto de vista este tipo de decisiones aplazar el consumo o aplazar la inversión podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte en términos de negocios o en términos de finanzas personales y para que esto sea mucho más patente prestar atención a este gráfico en el cual se muestra el ahorro disponible de los hogares en los Estados Unidos observen que el ahorro disponible que está de color azul oscuro se encuentra en mínimos de muchísimos años cada vez la capacidad de ahorro es menor probablemente muchas personas están perdiendo su empleo o sus salarios se están viendo muy afectados sobre todo por la inflación pero a medida que esa capacidad de ahorro se reduce lo que sí tienen son los ahorros acumulados que es probablemente lo que ahora mismo están gastando pero muchas personas incluso ya se han gastado todos sus ahorros y están tirando de la tarjeta de crédito pero cuando las tarjetas de crédito y los créditos de libre destinación lleguen al límite allí es cuando aparecerá de golpe la recesión la demanda agregada frenará prácticamente en seco y podría ocurrir que la economía nos ofrezca un aterrizaje forzoso como se conoce en el argot económico como un hard landing las razones para que esto pueda ocurrir las hemos comentado en muchísimos videos la principal es el deterioro significativo de las condiciones monetarias recordemos que venimos de un año 2022 donde la inflación se ha disparado y lo que ha hecho la reserva federal y muchos otros bancos centrales alrededor del mundo es primero retirar liquidez sobrante de la economía y al mismo tiempo subir los tipos de interés que es el coste del dinero a medida que la economía se seca la demanda agregada se contrae y se contraerá hasta un punto en el cual se induzca una recesión y a través de la recesión se controle a la inflación por lo tanto es el deterioro de los agregados monetarios principales lo que ahora mismo está induciendo lo que todos están pronosticando recesión en el año 2023 sin embargo probablemente para la reserva federal el mercado de trabajo todavía sigue siendo muy fuerte aquí entran en juego varias variables y las explico ahora mismo la primera de ellas tiene que ver con algo que se conoce como la espiral inflacionaria y para que se entienda en qué consiste la espiral inflacionaria por favor prestar atención a la siguiente imagen una espiral inflacionaria ocurre cuando suben los precios generales de la economía y esto conduce a que los sindicatos y los empleados renegocien los contratos y por lo tanto renegocien al alza los salarios estos mayores salarios significan para los empresarios mayores costes de producción y lo que los empresarios harán es transferir esos mayores costes de producción al precio final de los bienes y los servicios de cara al consumidor final por lo tanto más inflación que es por lo tanto una espiral inflacionaria lo que significa es que todas aquellas respuestas de la economía inducen una mayor inflación en la economía por lo tanto solamente se podrá cortar de raíz la espiral inflacionaria cuando los salarios comiencen a caer y como podemos observar en este gráfico donde se observan las ganancias promedio por hora en los mercados de trabajo en los Estados Unidos estas ganancias por hora todavía se encuentran muy cerca de máximos históricos por lo cual el mercado de trabajo aparentemente sigue siendo muy fuerte y esto a pesar de los despidos masivos en el sector de la economía que se han conocido recientemente y para finalizar quiero compartir con ustedes mi apreciación respecto de lo que acabamos de comentar pero en relación a los mercados financieros o a las bolsas de valores prestar atención a esta gráfica donde se compara la cotización de los precios del índice está en Dramports 500 de color azul oscuro y también esta franja de color gris claro que nos indica un periodo de recesión cuando comienza y cuando finaliza y de color naranja los earnings por share o los beneficios por acción de las compañías que cotizan en el índice está en Dramports 500 observen que justo cuando la bolsa se comienza a recuperar en el momento cero es cuando los beneficios por acción comienzan a caer esto refuerza un poco lo que dijimos al principio del video los mercados anticipan el próximo ciclo económico cuando la economía comience a caer será cuando los mercados comiencen a subir y cuando la economía comienza a subir es cuando los mercados comienzan a caer esta segunda parte ya ocurrió por lo cual probablemente ahora mismo estamos ante una oportunidad en bolsa ¿cuál es mi sentir? primero y esta manera de conclusiones es prácticamente un hecho que ocurrirá una recesión en los Estados Unidos no sabemos su magnitud o su profundidad pero esto es un hecho ocurrirá sencillamente porque los agregados monetarios presentan un gran deterioro un nivel de liquidez muy bajo en la economía y unos tipos de interés con la mayor subida en los últimos 40 años o con la mayor velocidad de subida de los últimos 40 años esto inducirá un menor consumo de los hogares una menor inversión de las empresas y un menor gasto de los gobiernos además de esto los particulares están en mínimos en términos de ahorro disponible y ahora mismo muchas personas se están tirando de tarjeta de crédito para mantener su actual estilo de vida y su nivel de gastos pero cuando esto llegue a su límite la recesión aparecerá de golpe la segunda conclusión y esto va en la línea de lo que dice Jeff Bezos la gran diferencia entre quienes triunfen en medio de una recesión y quienes fracasen estará determinado por aquellos que tienen liquidez para aprovechar oportunidades o por aquellos que tienen liquidez para poder enfrentar los problemas o las dificultades y en términos de inversión es un poco de lo que acabamos de decir probablemente los mercados ya descontaron la recesión y cuando la recesión aparezca los mercados definitivamente comenzarán a descontar el próximo ciclo expansivo ¿por qué? porque cuando la recesión aparezca los mercados dirán la Reserva Federal ya no va a subir los tipos de interés por arriba del 5% y por el contrario probablemente ya los comenzará a recortar y eso definitivamente hará fiesta en los mercados creo que ahora mismo es el momento de buscar oportunidades y esto es solo una opinión personal para los que les interesa el tema de las inversiones pueden hacer el curso gratis de bolsa son más de 15 videos explicando todos estos temas con detalle aquí debajo les dejo un enlace para que lo soliciten y nosotros con mucho gusto se los enviaremos por favor si este video te ha gustado y te ha aportado valor déjanos un gran me gusta a ti no te cuesta nada pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho ¿qué piensas? ¿crees como nosotros que ocurrirá una recesión? ¿que este momento probablemente es de oportunidad en bolsa? ¿estás invirtiendo? ¿cómo te estás protegiendo? ¿estás con empleo? ¿sin empleo? ¿o estás protegiendo tu trabajo? ¿qué estás haciendo? estaré leyendo todos tus mensajes me despido muchas gracias por tu atención y nos vamos en un próximo video hasta pronto hope for the best but prepare for the worst ¡Gracias!